hola amigos nene lovers bienvenidos al canal de youtube nene 42 si no estás suscrito suscríbete para formar parte de esta bonita familia activa notificaciones dando clic en la campanita es gratis amigos hoy 7 d agosto de 2021 vengo a retarte a que plantes árboles a que siempre cualquier tipo de árbol este vídeo se va a tratar sobre la tala de árboles para comenzar te voy a explicar cuál es la importancia de los árboles los árboles tienen la facilidad de adjuntar agua según la ciencia según los estudios sólo el 3% del agua total de la tierra es agua dulce pero qué pasa los humanos las personas que son inconscientes van y le incendiarán el los bosques los incendian sólo por hobby por decir les vamos a dar trabajo a los bomberos pero cuáles son los riesgos de cortar árboles los riesgos de cortar árboles son los que actualmente estamos presentando todavía que no no tiene razón ni razón ni razocinio propio que es la tala de árboles el efecto invernadero sobre la capa de ozono un árbol significa un árbol significa significa aire agua un árbol según cuando va creciendo según cuando va creciendo da su fruto y este fruto sirve para alimentarnos a nosotros y también sirve para el comercio por ejemplo está en los árboles de mangos todos los frutales que sin los árboles que sin los árboles oíganme sin los árboles el efecto invernadero crece y también crece en sí lo que es la la falta de aire la falta de agua actualmente en el mundo hay una gran escasez de agua que las personas empiezan a quejarse por ejemplo en mi país Honduras llegó a tal grado a tal grado llegó de que cortaban el agua y solo la ponen una vez o dos veces por semana y hay lugares que hasta 15 días no les llegaba el agua ¿por qué? sencillo si no hay árboles no hay lluvia y si no hay lluvia no hay agua un árbol es capaz de darle oxígeno a ocho personas un solo aire un solo árbol perdón un árbol da oxígeno para ocho personas con los árboles se alimentan las aves de los cielos los terrestres los terrestres también se alimentan de ellos ahí viven ahí comen ahí duermen joven ya joven adulto niño que me está viendo ya paremos esto paremos esto de una vez de una vez por todas hay un efecto hay un video en youtube que ustedes pueden ver que es de uruguay lamentablemente uruguay tiene uno de los mayores problemas a nivel mundial de sobrecalentamiento global en el mismo video explica que el 96% de su de sus bosques ya fueron talados y destruidos hay un video ahí mismo en ese video que explica como un hombre cocina literalmente cocina un huevo frito y chorizo en la acera Dios creó los árboles para darnos frescura para protegernos de los huracanes también para protegernos y darnos agua por medio de la lluvia es como se refresca el planeta también y por medio de la lluvia nosotros estamos vivos porque es agua el cuerpo humano resiste hasta dos semanas sin comer pero no más de tres días sin agua el agua es importante no corten los árboles los árboles dejen en los que crezcan la frescura la gente muchas veces los corta van caminando por la calle por una montaña y dicen ah mira que bonita esta flor la voy a cortar sin saber que esa flor causa un desequilibrio total en la tierra los árboles fueron creación de Dios para la ayuda del hombre el efecto invernadero el efecto del cambio climático no es juego va de un día donde no vamos a tener retorno muchos huracanes muchos maremotos se están dando muchos deslives deslives de tierra se dan por la saturación del agua en el suelo y peor si no hay árboles el árbol contiene el agua chupa agua y nos protege de inundaciones entonces si el árbol es todo eso porque no lo dejamos no lo dejamos en paz sin árboles no hay vida no hay agua no hay alimento que son cosas básicas para la supervivencia amigo te quiero invitar a que te unas a la campaña corte un árbol siempre o diez no corten los árboles protege tu tierra protege tu hogar